Y River el próximo domingo va a jugar con una camiseta verde en homenaje al chapecoense. Esto está confirmado por parte de su dirigencia. Vamos a tener pantalón y camiseta verde en homenaje al club con el que jugamos el año pasado. Porque vale recordar que River también enfrentó al chapecoense el año pasado en la Copa Sudamericana. Es un mimo para el sufrimiento de todos los brasileños y del chapecoense. Son declaraciones de Rodolfo Donofrio que por supuesto están a tono con el momento que vive el fútbol mundial.